Chilas, salud! Hasta el cielo, Víctor Azul, Zulia y Walter, salcitos! Este ritmo alegre tiene algo de triste, por los que se fueron no volverán Este ritmo alegre tiene algo de triste, por los que se fueron no volverán Es por Zulia y Walter, que dieron la vida, por la gran pasión de ser caporal Es por Zulia y Walter, que dieron la vida, por la gran pasión de ser caporal Este ritmo alegre tiene algo de triste, por los que se fueron no volverán Este ritmo alegre tiene algo de triste, por los que se fueron no volverán Hoy que allá en el cielo brillan las estrellas, con las lentejuelas de San Simón Hoy que allá en el cielo brillan las estrellas, con las lentejuelas de San Simón Música Este ritmo alegre tiene algo de triste, por los que se fueron no volverán Este ritmo alegre tiene algo de triste, por los que se fueron no volverán Es por Zulia y Walter, que dieron la vida, por la gran pasión de ser caporal Es por Zulia y Walter, que dieron la vida, por la gran pasión de ser caporal Este ritmo alegre tiene algo de triste, por los que se fueron no volverán Este ritmo alegre tiene algo de triste, por los que se fueron no volverán Hoy que allá en el cielo brillan las estrellas, con las lentejuelas de San Simón Hoy que allá en el cielo brillan las estrellas, con las lentejuelas de San Simón Toda la tropa les recordamos, con más fuerza y amor bailamos Porque son el alma de San Simón Toda la tropa les recordamos, con más fuerza y amor bailamos Porque son el alma de San Simón 40 años, San Simón del alma mía, fuerza y pasión con el corazón ¡SAN SIMÓN! 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 Gracias.